Cuando tú llegues al mundo ¿Será una nueva sensación? ¿Cómo será? Si será tarde o temprano A mí ya no me importará ¿Cómo será? Serán tus ojos mi esperanza Y mis brazos tu mejor mansión Me pregunto cómo será el día Cuando llegues por fin a mi vida Me pregunto cómo será Cómo será tu mirada y la mía Me pregunto cómo será el día En que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Por un día Cuando tú llegues al mundo De parar en otro lugar Para observar ¿Cómo es posible amar tanto a alguien Y transformar mi corazón En un frágil cristal? ¿Serán tus ojos mi esperanza? Y mis brazos tu mejor mansión Y mis brazos tu mejor mansión Me pregunto cómo será el día Me pregunto cómo será el día Cuando llegues por fin a mi vida Me pregunto cómo será Cómo será tu mirada y la mía Me pregunto cómo será el día En que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Por un mar Por un as de luna Sobre el mar Como un as de luna Sobre el mar Sobre el mar Sobre el mar Me pregunto cómo será el día ¿Cómo será tu mirada y la mía? ¿Cómo será? Pregunto cómo será el día Pregunto cómo será el día ¿Cómo será tu mirada y la mía? Pregunto cómo será el día ¡Pregunto cómo será el día! Gracias.